hola qué tal muy buenas tardes de unos otros más otro vídeo en esta ocasión te tengo lo que es el oro para el tema del dinero del trabajo para el signo del cáncer pero lo que sería la segunda función en el mes de octubre de este 2021 hoy igual cuando estás viendo el vídeo pues llegar a conectar con el mensaje te recomiendo también que si quieres complementar tu lectura un poquito más o ampliar una lectura puedes buscar tu signo ascendente en la parte de la descripción de este vídeo entonces vamos a ver cáncer que viene para ti con respecto a estos temas de dinero y de trabajo cáncer está la parte más intuitiva miedos hay que aprender a manejar los miedos qué es lo que te atormenta que lo que sobre todo en situaciones veo mucho hay que trabajar la energía femenina de linaje de mamá emociones todo aquello que tiene que ver con las emociones que no te atreves a hacer o qué haces el problema habla mucho de miedo que estás pasando por una ansiedad incluso un periodo de ansiedad una crisis de ansiedad vaya a un descontrol total de las emociones sobre todo miedos que tengan que ver con él puede ser lo que pasa con la información maneja de la información alguna situación en tu familia en tu casa en tu vida en general que te ponga un poquito limitado esta parte de que no te estés concentrando bien por una emoción que te preocupa yo por una preocupación vaya que estás viviendo alguna por ejemplo alguna enfermedad alguna mala noticia y algún miedo incluso que tengas de que quieran que estén haciendo por ejemplo un recorte personal en tu empresa o que no estés fluyendo bien con respecto al dinero me hable mucho conexión con el dinero y algo relacionado con tu entorno una persona es cierto mucho hay que tener cuidado de una persona que te quiere hacer daño alrededor con esto no se lo hará de quizás hacer algún trabajo de magia de brujería porque está la sacerdotisa y está la carta de nueve espadas con terror con miedo con limitación y algo de tu pasado y sobre todo un ataque directamente desde de alguien cercano si puede ser que alguien esté tratando de afecta tu energía o tu vida en general pero también nos habla mucho de algún miedo que tienes para ir guardadito en una situación más inconsciente hay que trabajarlo miedo al éxito por ejemplo una lucha y una lucha cierto alguien te quiere controlar una persona orgullosa vengativa lo mucho puede ser un ex o una expareja suele suele como conectar mucho con esa parte que te quiero hacer algún daño o alguna persona cercana con quien convivía puede ser incluso del trabajo si tú tienes un trabajo estás como brillando mucho estás llamando mucho la atención o tienes algún pleito con alguien o alguna discusión no hiciste sentir a alguien más porque la otra persona no supo manejar sus emociones o porque tú conseguiste el puesto y él o ella no o porque simplemente esa persona es una persona caótica que crea caos en todo lo que hacen todo lo que toca y no le gusta tu vibra quizás pudiera ser a ver en una situación de trabajo y miedo a perder el trabajo puede ser miedo a enfermar o alguna situación de bajo energía como baja que te está limitando un poquito pero esa baja energía no es solamente en el aspecto físico viene de un miedo o viene de una incapacidad de ser protegido por mamá y viene donde es amor como que tú no sientes que no mereces alguien alguna vez en tu infancia o en relación con mamá por ejemplo te dijo que eras un inútil o una inútil que no sabías hacer nada una situación por ejemplo de un regaño que te marcó un miedo que te marcó muy fuerte hay que trabajar no hay que nos habla mucho de una situación de no saber cómo defender no es tanto estar a la defensiva sino completamente sometido y hay un miedo ahí por lo tanto que te habla mucho una persona injusta una persona de carácter fuerte o enojada una persona también puede ser no que hayas vivido en un episodio así en tu vida y te haya marcado muy fuerte y ahorita se esté quizás detonando esa emoción o se esté activando ese gatillo emocional para revivir ese episodio inconscientemente vaya y traer este miedo algo te está desconectando de la parte del trabajo sobre todo la parte del dinero veo más desconexión de la parte del dinero como que están llegando más deudas como que estás gastando en cosas que no necesitas o no estás ganando suficiente dinero no hay mucho que trabajar en esta parte sientes que no eres merecedor de riqueza sientes que no eres merecedor de conscientemente a lo mejor si lo crees pero inconscientemente no porque traes un miedo de decir lo mejor inconscientemente piensas que si tienes dinero te van a soltar si tienes dinero la gente va a hablar mal de ti si tienes dinero te vas a perder emocionalmente y te vas a sentir solo vas a perder a tus amigos o a tu familia no no vas a disfrutar quizás también tienes miedo de una vida muy material y la parte emocional de la parte de la familia como que se va a perder hay cosas que trabajar ahí en terapia de cáncer el mundo el mundo nos habla de y tenemos a saturno está mucho control de consolidar algo de la disciplina no se habla de capricornio no se habla de acuario que eso es el signo son los signos que conectan con saturno tapicornio y acuario tiene que ver con la realización de metas pero de tus propias metas personales es cierto el mundo es la última carta como que ya alcanzaste es la carta número 21 es decir el último arcano mayor por lo tanto ya aprendiste mucho en toda tu vida en todas tus etapas en todos sus trabajos la experiencia te va a ayudar muchísimo y experiencia de quien un niño interior por lo tanto volvemos a lo mismo puede ser incluso algo relacionado con el embarazo alguna tristeza alguna emoción que vivió mamá en el embarazo sobre todo si estás teniendo alguna duda desde donde pudiera venir ese bloqueo viene de mamá y pudiera ser incluso de capa de embarazo porque es porque fue un embarazo muy complicado porque fue un nacimiento muy complicado porque fue un embarazo una relación con tu papá muy complicada o con el entorno muy complicado o tu mamá tenía mucho miedo que iba a ser de ella o que iba a ser de ti vayan desde la parte económica que no tenían recursos tienen de escasos recursos fuera una familia muy limitada una familia e incluso con mucho desamor por ejemplo y una situación que se habla mucho como desde la desconexión emocional y si hay que trabajar esto eso sería bueno trabajarlo en una terapia con un terapeuta incluso también no si ya e incluso con vídeo especificación también se puede trabajar pero la carta de el mundo en esta situación es la carta también una carta fuerte en esta lectura lo que te hablaría es que y hay que aterrizarse y hay que trabajar más desde la parte con los pies en la tierra y no dejar que esos miedos te limiten o dejar que esas emociones te limiten no dejar que ese inconsciente te limiten si ves que hay alguna situación limitante o negativa hay que acudir al terapeuta para que te ayuda a descodificar eso pero que te ayuda a sanar eso y que te permita volver otra vez a retomar tu evolución consciente o tu evolución también parece que desbloqueada y la carta del mundo también como ya lo dije no conecta con capricornio y con acuario nos habla mucho de conectar con tu propio camino y en ese camino empezar a cumplir metas qué metas tienes y cáncer que metas te has propuesto cuáles ha realizado cuáles no has realizado cuáles quisiera realizar pero aún tienes miedo hay que enfrentar esos miedos y empoderamiento más que nada crecimiento ahora sí que crecer en porque está júpiter el símbolo de planeta júpiter tenemos aquí es más como una expansión una expansión en que ahora sí que básicamente hay que trabajar hay que crecer es como permitir todas las personas tenemos ego todas las personas tanto vivos como no vivos tenemos seguro y trabajarlo pero no nos podemos quedar sin ego porque porque el ego es parte del ser humano y el ego muchas veces nos ayuda es cierto mientras sepamos controlar ese ego ahora sí que eso sí hay que controlarlo no lo podemos desaparecer porque es parte de nosotros no tenemos solamente hay una mente dual en esa mente dual existe un ego existe una parte que puede llegar a buscar una parte que puede llegar a equivocarse una parte que puede llegar a emitir juicios vaya una parte que puede llegar a limitarnos y hay que trabajar sobre él en este caso en este caso perdón te diría que trabajas en tu empoderamiento que no dejes que tus emociones y que tu miedo y sobre todo que tu linaje ahora sí aquí tenemos que entender no es que las otras personas hayan tenido la culpa de lo que tú estás viviendo ahorita y no hay que entenderlo desde esa parte negativa sino que las personas que quizás te programaron en esa situación porque era lo que ellos creían correcto en ese momento lo creían quizás no tenían esa conciencia tan despierta y no sabían cómo elegir vaya cómo ayudarte a evolucionar más rápido cómo ayudarte a despertar más rápido como simplemente ayudarte mejor en tu vida en tu nacimiento se hicieron lo que creían correcto y hay que entender ahora que es tu responsabilidad trabajar todo eso por lo tanto en su información pasada ahora sí que lo que vivió mamá en relación a lo que vivió mamá en embarazo o lo que vivió o lo que viviste tuvo en la infancia porque también se puede estar repitiendo esa parte de lo que vivió mamá que pudo estar repitiendo en lo que tuviste en la infancia se puede sanar con una buena terapia así que yo te recomendaría en este caso que si tienes bloqueos con la parte del dinero y aparte de vencer los miedos y atreverte a hacer cosas ahora sí que la parte de las acciones está muy bien implementada porque tienes leo leo es valiente leo es una persona carismática que tu brillo que tu naturaleza que tus emociones van a traer personas que te pueden ayudar también la parte del orgullo tu creatividad muy importante te ayuda a crear proyectos te ayuda a tener buenas ideas y en la parte del orgullo ya lo dije es como más que nada poner esa fuerza esa fuerza interior tuya sobre esos miedos o sobre esas emociones que no te dejan hacer nada y trabajar obviamente desde tu mundo interior o desde tu interior y también parece que buscar ayuda en alguna terapia siempre es buena la terapia cuando te sientes obstaculizado o limitado en algo en alguna derecha entonces dice vence tus miedos a través de hacer cosas diferentes y sobre todo a través de ser valiente para no solamente salir de una zona de confort sino que no dejes que la educación que te dieron o los valores que la mayoría te están limitando también o lo que te enseñaron a mi papá o lo que te enseñaron los abuelos o simplemente situaciones que tú aprendiste en tu infancia no dejes que eso te limita que están hablando de un cambio muy 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 fuerte cáncer con respecto a liberarte de tu línea hasta aquí el vídeo espero te haya gustado si te gustó darle y compartir suscríbete y nos vemos en el siguiente vídeo muchas bendiciones y hasta luego